La verdad que sorprendido gratamente de que haya gente, gracias a los medios locales. Y en primer lugar, quiero felicitar a los miembros de mi gabinete que cumplen año en el día de hoy, José Emilio Aguilar, Secretario de Coordinación, y Matías Búveda, Director de Deporte, que también cumpleaños en el día de hoy. Feliz cumpleaños para ambos. Y vamos a proceder a tomar el juramento al nuevo Director de Cultura. En este caso, me tomé el atrevimiento de reivindicar a un compañero de trabajo, como es Héctor Checho Martínez, con una amplia trayectoria en el tema de la cultura, a nivel local y regional, y yo me debía a ese reconocimiento porque sé que hay detractores en todos los ámbitos, y bueno, y algunos están carroñando y buscándole el pelo a la leche permanentemente, pero yo soy una persona que humildemente reconozco la tarea, reconozco la labor, y Checho es una persona que, más allá de las cosas que pueda tener negativamente, como las tenemos todos, merece un reconocimiento, y ese reconocimiento me ha dado Dios la posibilidad de que se lo haga yo. Y estoy orgulloso de hacerse reivindicarlo. Así que, sin más comentarios, vamos a tomar el juramento al compañero Checho. Héctor Checho Martínez, Por él, por Dios, la Patria, la Comunidad de Rosón, y estos Santos de Evangelio, me emocioné. Por él, por Dios, la Patria, y estos Santos de Evangelio, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para que habéis sido elegido director de Cultura. Sí, juro, en nombre de la cultura de mi comunidad y en nombre de todos los hacedores y trabajadores de toda la disciplina. Si así no lo hicieres... Si así no lo hicieres, yo y la Patria te lo remande. Gracias. 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 Vamos a aprovechar la oportunidad para consultarle principalmente... Bueno, Checho, ¿cuáles van a ser las políticas para los consejos principales de la región? Bueno, ¿cuáles van a ser las políticas a llevar adelante una vez asumido cuando ya asumido como directora? Fundamentalmente de participación con toda y cada una de las personas que en las distintas disciplinas desarrollan actividades culturales. es decir, estar abierto significa saber escuchar, saber respetar, consensuar ideas para compartir y para que beneficie institucionalmente no solamente a la municipalidad, sino también a toda la sociedad. me conocen por mi actividad, me comprometo en el trabajo continuo porque este reconocimiento que agradezco enormemente a Ricardo a todo su equipo de trabajo me enorgullece. y bueno, no es fácil. ¿Se lo está reivindicando a ustedes como tantos años como trabajador municipal y una persona tan allegada al folclore, a la tradición? Seguramente, claro que es un honor, es un privilegio. Esto seguramente, más allá del trabajo que uno pueda realizar está esta consideración. Durante mucho tiempo yo presenté y tengo un programa de trabajo para desarrollar que quiero consensuar también reitero con todo y cada uno de los hacedores de la cultura, pero este reconocimiento significa para mí el compromiso de que esta expectativa que tiene la municipalidad con este servidor sea cumplida de la mejor manera y estar al servicio de la comunidad y fundamentalmente de toda la gente hacedora de la cultura, ¿no? En toda la disciplina, vuelvo a reiterar, porque si bien a mí me identifican con lo que es nuestro folclore que es buena cosa de mi patria, yo estaré atento a todo, ¿no? A ser útil, cosa que el día que regrese al llano pueda seguir caminando por las calles de mi ciudad con dignidad, con tranquilidad y seguramente mis amigos de la cultura, quienes veo que me han venido acompañando en sus distintas manifestaciones, a mi familia, seguramente cuando llegue ese momento y mis hijas, mis amigos, mi esposa, mis nietos caminarán por alguna huella de dolor, pero jamás, por lo menos eso es lo que yo considero y pondré todo mi amor y mi trabajo en eso, que caminen por una huella de vergüenza, por alguna desprolijidad que pueda cometer este abuelo, este esposo o este padre, ¿no? Martín, es uno de los reclamos que se hace históricamente que la cultura no toca al sector de la cumbia, de la música, si se quede tropical. ¿Va a trabajar en este sector también? Y totalmente por una manifestación popular de los pueblos, no se puede estar ajeno a eso, no hay que afrascarse en una sola cosa. Es por eso que yo de aquí en mi tempito tendré una reunión, reitero, con todo y cada uno de los hacedores de la cultura. Otra cuestión, Checho, tiene que ver con una sede permanente, lo hemos charlado un montón de veces, para la fiesta nacional del rúculo, un escenario, un predio, que va a ser uno de los ejes de su región. Por supuesto, es uno de los criterios de Ricardo, de su equipo de trabajo y lo demás, y lo que estamos tantos años bregando por esto, bueno, habrá manos a la obra, pero en esto tiene que involucrarse la comunidad también por su fiesta, porque nos pertenece a todo, no es a un grupo de trabajo, depende únicamente de la decisión de cultura, de la municipalidad. Yo creo que tenemos que tener dignidad, ser una fiesta que realmente, como lo fue en algún momento, y que se ha ido recuperando en el tiempo, sea de plácito, no solamente para los lugereños, sino también para la gente que nos visita, que nos honremos todos en mostrarnos con una buena fiesta, ¿no? Otra cuestión, Checho, tiene que ver con el rescate de los valores locales, aquel viejo dicho que va a ser bueno si vive en la vuelta de mi casa. Claro. Y bueno, y trabajar en conjunto con el resto de los municipios de la Comarca Andina, en ello, ¿no?, de que los valores locales participen en todas las fiestas. Totalmente de acuerdo. Ya he tenido manifestaciones de apoyo de todas y cada una de las municipalidades de la Comarca Andina, con la cual siempre he tenido una buena relación. Y qué mejor que aprovechar esto. Me preguntaban hace unos días qué tiempo me daba yo. Y un tiempo no muy largo, es decir, si no demuestro en un periodo no relativamente largo dar pauta de una buena gestión, entonces sería estar falseando un poco esa expectativa y ese cariño y todo lo que pone la gente, ¿no? Checho, también usted va a tener que ser el abanderado en la gestión de un futuro centro cultural, por ejemplo, ahí en Dorrego y San Martín. Para lo cual vamos, ya hemos estado charlando y vamos a seguir conversando, porque todas estas cosas que tienen que ver con la cultura hay que apoyarla. Entiendo que rescatar y recrear los valores de un pueblo es un compromiso cultural y que esto, ojalá algún día también llegue a ser una cuestión de Estado, no solamente en el ámbito municipal, sino provincial y nacional, que la cultura se mantenga de esa forma, porque pertenece al pueblo. Martínez, ¿de qué manera se puede trabajar desde la Casa de la Cultura hacia los barrios más alejados del pueblo, del centro? ¿De qué manera se puede hacer una inclusión, una mayor inclusión? Precisamente eso, incluirlos, convocarlos, acercarme yo al lugar de donde están trabajando, porque yo puedo proyectar desde mi ámbito, desde mi lugar de trabajo, desde un escritorio, tengo unas bases que tienen que ver con toda esa inserción y lo demás, pero si no voy al lugar donde está la gente todos los días, con sus penas y sus alegrías trabajando en esto, no voy a saber muy bien qué camino tomar. Por eso la unión, en este caso que dice que la unión hace la fuerza, bueno, ahí va a estar, en ese trabajo mancomunado, respetuoso, del uno al otro, saber y tener esa posibilidad de que todo sea creciente, que no sea una parte que únicamente el centro de la ciudad, no, porque si no, entiendo de la persona que no es válido. Checho, se estima que por lo menos 200.000 turistas tuvimos esta temporada. Laura, la secretaria del área, considera que muchos de los que vienen aquí buscando este destino, tiene que ver también con la calidez de la gente, la idiosincrasia, por qué no la cultura, reivindicar esto que el Bolsón es un poco la capital de la cultura de todo Patagonia. Seguro, siempre hablamos de eso, del patrimonio cultural que tenemos, digamos, el patrimonio humano está. Entonces, hay que, en el buen sentido de la palabra, trabajando más comunadamente, hay que aprovechar todo eso, porque si no, sería una malversación de oportunidades. Yo creo que es la posibilidad, y yo no vengo en Salvador de la patria cultural, sino que simplemente, por este honor que me confiere la municipalidad, tratar de trabajar, de ser el checho de siempre y estar al servicio de todos y cada uno. No, no, no.